Sí, la verdad que sí, esperábamos esto porque no había sido una campaña fácil. Ya tiene que dejar de existir toda la cuestión de lo que ha sucedido en San José y parte de Santa María. Este es un mensaje del pueblo para toda la clase política de Santa María y de la provincia de Catamarca. Quiere decir que la gente confía nuevamente en su proyecto. Así es, y pues la obra está en la vista, el apoyo a todas las instituciones, a la juventud, a todos. Estamos trabajando muy duro en el peor momento del país. Contento, contentísimo, con mucha fuerza, con muchas ganas. Se logró un gran triunfo en Santa María, es lo que se trabajó para eso. Y bueno, acá tenemos los resultados, estamos festejando. Lo importante es que ganamos en Santa María, en Catamarca y en el país. Plotundo triunfo en el peronismo. Y eso es alegría, alegría del país, alegría de la Argentina. Alegría porque la gente trabajadora, los empresarios, los emprendedores, todos salimos adelante en este país. Felicitaciones nuevamente para el elegido como concejal. Así es, muy contento. La verdad se lo dedicamos a todo el pueblo humilde y trabajador que ha sufrido mucho hasta estos últimos cuatro años en la Argentina. Se lo dedicamos a ello fundamentalmente. Hemos hecho ese esfuerzo grande para recuperar hoy el gobierno nacional. Y acá en Santa María seguir gobernando como lo vamos a hacer en la provincia, si Dios quiere. Bueno, en las PASO ya había un número estipulado más o menos de la victoria. ¿Pero esperaban que sea este resultado? La verdad es que no tengo yo muy claro todavía cuáles son las diferencias. Pero bueno, estamos esperando bien ver ese tema para poder saber en concreto si es que podemos ganar el tercer concejal. Bueno, pero mientras tanto, dos seguros entran para poder apoyar el proyecto del Intendente. Sin lugar a dudas. Nosotros en el Consejo ya tenemos esa posibilidad de acompañar. Y de la misma manera que hemos venido haciendo hasta ahora, con toda la fuerza, para que todos los proyectos que ha mandado el municipio al Consejo se sigan aprobando como hasta ahora. Observamos que personas mayores, adultos mayores, se llegaron a votar. ¿A qué piensan que se debió? Porque sí, porque son una parte de los que sufrieron estos cuatro años. Y aparte, bueno, porque acá en Santa María se ve muy identificado con el peronismo. El peronismo le ha dado a esa franja de nuestra sociedad, o a ese grupo de nuestra sociedad, muchas, muchos beneficios y muchos derechos. Así que me parece que tiene que ver con eso.